Esa es la proyección que tienen en la administración del Centro Médico de Pérez Celedón, que en este mes se inicie con la pintura prevista para todo el edificio en su parte externa. La idea es que el proyecto se lleve a cabo de la mano con la nueva construcción del área de emergencias. Para ello se invertirán 120 millones de colones. Se espera que los trabajos empiecen en unas semanas y esté listo antes de septiembre, una vez que también esté concluida el área de urgencias. Bueno, como ustedes saben, en Costa Rica la contratación administrativa es un poco burocrática. Nos han apelado la contratación dos empresas y actualmente estamos resolviendo una apelación de una segunda empresa que presentó un recurso de revocatoria al acto de adjudicación. Lo tenemos que resolver en estos días, pero garantizamos que para septiembre ya está el hospital pintado para que en la inauguración del nuevo servicio de emergencias el hospital luzca en buenas condiciones y eso es lo que tenemos proyectado y según el cronograma de ejecución del proyecto está para septiembre. Los colores se mantendrán. Esa es una de las decisiones, mantener el color, que son colores de la caja y son los colores también del cantón de Pérez de León. Entonces hay dos motivos muy importantes para mantener los colores azules que son institucionales y son también del cantón. El proyecto está desde el 2016, pero no se concretó esperando a que todo el hospital sea mejorado. Sí, o sea que prácticamente pensamos que julio, agosto y septiembre, que si acaso hace falta alguna parte de pintar, va a ser una parte que no va a ser frente ni contigo al nuevo servicio de emergencias, sino también una parte. Van a empezar entonces como por decir algo, con el frente primero. Con el frente, sí, con el frente y todo lo que tenga colindancia con el nuevo servicio de emergencias. Eso lo vamos a garantizar que sí va a estar totalmente embellecido. La proyección es que para septiembre ya se cuente con la estructura remozada.